Tengo algo que confesarte Carlota, me atraes mucho, creo que eres guapísima y cada vez que dices algo se me cae la baba, pero lo que es enamorado, todavía no estoy enamorado de ti, pero estoy segurísimo de que voy a estarlo, que voy a estarlo de un momento a otro. Claro, estoy emocionado, cuando suceda va a ser un instante bellísimo, alguien te gusta, te gusta más, te gusta más y más y de repente ¡boom! Pues bien, cuando ese momento llegue, porque está al llegar, no quiero que pase desapercibido, no quiero que nos lo perdamos y cuando en el futuro nos pregunten podremos decir el día en el que me enamoré de ti, el día, el minuto, el segundo. Es como tener un hijo contigo, Carlota, y querer estar delante cuando nazca, compartir ese momento contigo. ¿Me entiendes? Por eso he hecho esto. En cuanto note que me enamoro de ti, aprieto el botón y así los dos nos enteramos a la vez. ¿Qué te parece? ¿Qué haces? ¿Carlota? Espera, escúchame. ¡Carlota! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!